Luego de la reunión de trabajo en conferencia de prensa conjunta, el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo dieron detalles del encuentro. Luis Videgaray Caso aseguró que si bien existen diferencias notables con el gobierno de Estados Unidos, estas no definen la relación bilateral. Y hemos logrado trabajar juntos de una manera no solamente respetuosa, sino efectiva. Como usted dijo, es cierto, aún tenemos serios retos por delante. Estamos en un momento hoy en que esta es la situación, pero estoy confiado en que tenemos la posibilidad de enfrentar estos temas conjuntamente y esto nos va a llevar al camino correcto. No es necesario adivinar nada. Lo hemos visto con el acuerdo comercial que prepararon nuestros países. El canciller Videgaray y yo hablamos acerca de la importancia de detener este flujo antes de que llegue a la frontera de Estados Unidos y México. Nosotros somos muy conscientes de que México manejará esto conforme a sus decisiones soberanas. La más importante para México es trabajar junto con el gobierno de Estados Unidos y otros socios internacionales en generar cada vez más oportunidades de desarrollo, de empleo, de bienestar para la población centroamericana, que esa es finalmente la única solución al problema y al reto que representa la migración. Notimex